¡Lio, tío! ¡Lio! 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 ¡Ganta la zona con un salto! ¡Va! ¡Estamos concentrados! ¡Estamos concentrados para saltar el hermaldón! ¡Para salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gan en paso! ¡Gan en paso! ¡Va! ¡Gan en paso! ¡Gan en mano! ¡Gan en paz! ¡Lio, tío! ¡Lio ha sido lawandaja! ¡Gan en las zonas con un salto!